En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente con los labios, dándole un besito al celular, al mouse, a la tablet, a lo que utilicéis, no sé lo que utilicéis, pero al artilugio que estéis usando ahora mismo, tenemos que superar los 12.000 likes, tenéis que suscribiros y compartirlo con todos, porque si lo superáis vais a encontrar novio o novia, así que dados prisa, reventad el botón de los likes y superad el reto. Oye, Sel, por fin voy a poder comerme las uvas que tengo aquí preparadas, ¿has visto? Siempre ocurre algo y me quedo sin comerlas. Eh, a ver, es que solo me quedan estas, bueno, es que estas son las de siempre, las que nunca puedo comer, siempre ocurre alguien y se las come y yo me quedo sin ellas, solo faltaría que ahora cuando me gire de vuelta no estén las uvas y que alguien se las haya comido, porque de verdad, yo ya no doy para disgustos y no, las tengo aquí. Y a ver, pues están buenas, ¿eh? Oye, Sel, póngale toda la like, ya que estás por aquí, anda. Vale, todos tienen que dar like en menos de medio segundo con los labios y superar los 12.000 likes y suscribirse para encontrar novio o novia. Madre mía, chicos, si yo siempre se han escuchado a Sel con toda la ilusión y motivación del mundo, todos y todas, tenéis que dejar like muy rápidamente en menos de medio segundo con los labios, dando un besito, superad los 12.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo para encontrar novio o novia, daros prisa y reventad el botón de los likes. Sel, por favor, háblame más alto, habla con más impetu, que es que no se te oye, ¿por qué estás mal? Sí, porque he recibido una cosa y aparte es que tú te comes todas las uvas y no me vas a dar una uva. Pero Sel, porque llevo intentando comer, no las comas, que llevo mucho tiempo intentando comerlas, por Dios. Por Dios, Sel, por Dios, Sel, por Dios. Nacho, eres muy egoísta. ¿Pero egoísta, por qué? ¿De qué? Porque no me has dado ni una bolita. Vale, Sel, mira, cómete mi chorizo si quieres. ¿El chorizo? ¿Qué es el chorizo? Soy alérgica, es que tampoco sabes nada de tu novia. ¿Cómo que? A ver, Sel, sí que sé cosas de ti, mira. Bueno, voy a contar una cosa. ¿Dónde estás? Aquí, bueno, toma. ¿Qué es esto, Sel? ¿Qué es esto? Esto es lo que he recibido en el buzón. A ver, déjame ver qué pone. White Thunder te engaña, abre los ojos y lo verás. ¿Pero qué? ¡Me engañas! ¿Pero de qué? ¡Imposible! ¿Me engañas? ¿Según esa nota? ¿Me comes las uvas? O sea, no me das ni una bolita. Las uvas me gustaría cobertelas, pero la historia es, a ver, realmente, si lo pensamos en plan... Las uvas más bien serían melones. En plan, exactamente. Eh, sí, vamos a ver, ¿cómo te voy a engañar? ¿Con quién te voy a engañar? Pero si no entra nadie en esta casa, no entra nadie. No sé, el otro día había una chica, según me vi... Pero ya hemos hablado eso, Sel, por Dios, por favor. No, pero es que como se parecía a cierta persona, pues pensé que era cierta persona. ¿Qué cierta persona creías que era? A ver. A nadie, bueno, en fin, que... ¿Es verdad lo de la nota? No, no lo es. Oye, por cierto, una pregunta. ¿Por qué te pasas la vida correteando por los mapas? No entiendo. ¿Por qué corro por los mapas buscando mi destino? Sel, tu destino es dejar de decir tonterías, hija mía. Anda, relájate. Simplemente... A ver, si estás triste, no sé, ponte feliz. Pero, Sel, ¿me vas a dejar, Sel? ¿Me vas a dejar, Sel? Sí, te dejo, porque me ponen notas raras y te comes las uvas, no compartes nada. Y el otro día me dijiste que me llevarías a un sitio y no me has llevado. Pero, ¿y tú te quieres lo de la nota? Pero, ay, Dios mío, chicos, ¿y ahora qué voy a hacer? Sel me ha dejado. Necesito ayudar, Sel me ha ayudado, porque no sé cómo regalar esto. A ver, es que Sel es una chica muy exigente, ¿vale? A veces es un poquito difícil de entender y todo este tema, pero... Dios mío, lo necesito, tío, lo necesito de vuelta. Ay, eh, mira, ese Spankly, creo que va a venir aquí. ¡Hola! 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 Está abierto, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Para, para! ¡Para! Estoy aquí. ¡Ah, Nacho, no te había visto! ¡Pasa, por favor, pasa, que tenemos que hablar. Necesito tu ayuda, tío. Tío, venía a ver la serie de Jackie Chan, que soy muy fan. Sí, pero hay un problema, Pankry. Bueno, apártate de la tele, anda. Mi novia Sel me ha dejado en Minecraft. ¿Aparta? Que Sel me ha dejado. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puede ser! Pero, Nacho, ya te ha dejado como diez veces. Ya, pero ahora esta es la oncegésima. Mira, ha dicho que encontró esta nota. Y es mentira, esto es mentira completamente, vamos. Uy, te zunder, te engaña, abre los ojos y lo verás. Nacho. ¿Qué? ¿La engañas? ¡No! Pero, ¿por qué decís siempre...? A ver, ¿por qué decís siempre lo mismo? Mira, vamos a ver, Nacho. Yo soy como tu abogado. A mí, no me mientas, ¿vale? Yo... Vale. Yo te defenderé. Yo te ayudaré. Vale. Pero no me mientas. Dime la verdad. Vale. ¿Qué? ¿Te la has engañado o no? ¡No! Pero pregúntame algo. Dime la verdad. Vamos a ver, Nacho. ¿No le has engañado o la verdad? ¿Ha guiñado un ojo a otra chica? ¡No! ¿Le has dado me gusta a otra chica en Instagram? ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? Le has dado me gusta en plan... A ver, sí. A lo mejor sí, pero a ver, tampoco es nada, ¿sabes? ¿Ves anime? No. Pues no sé, entonces. No sé quién ha podido inventarse eso. No sé, estará en plan modo psicópata o algo, yo que sé. Tienes que intentar ayudarme a arreglarlo, por favor. Pankri, tú eres mi amigo. Tienes que ayudarme a volver a enamorarla o a lo que sea, de nuevo. Ya, vale. ¿Has venido a pedirle consejo al más indicado, Nacho? Sí, exactamente. Pankri, ¿cuántas novias tuviste? Ninguna. Muy bien, Pankri. Vale, ahora tenemos un problema. No sabemos dónde está Sel, así que tenemos que empezar la búsqueda de Natsuki. Yo creo que se habrá mudado... Pankri. ¿Qué? ¿Que se va a tirar? No, no. ¡Natsuki! ¡Sel! ¡Sel! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Mirando. Ah. ¡Déjame! Dios, ¿qué hace? Mírala, mírala, ¿qué hace? Tú, tú, tú estás haciendo cosas. ¿Qué hace? Que ha saltado al árbol, Pankri, vamos a subir rápido. ¿Pero qué está haciendo, tío? ¿Qué le ha pasado a la cabeza? Vamos, vamos, vamos. No puede ser. Está cometiendo locuras por amor. ¡Oh, no, chicos! Nunca hagáis eso. Por Dios, nunca, en serio. No, nunca hagáis eso. La verdad es que no, no merece la pena. Aquí, Nacho, aquí, aquí. Se ha tirado por aquí. No, que es aquí, bobo. Pankri, ¿me acabas de reventar un cristal? Yo no he roto nada. ¿Quién ha reventado un cristal a algún sitio entonces? Pues ha sido por aquí entonces. A lo mejor... Escúchame, a lo mejor está subiendo. ¿Y va a estar subiendo de qué? ¡Hasta aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sel! ¡Sel, espera, Sel! ¡Espera, Sel! ¡Espera, Sel! ¡Espera, Sel! ¿Qué pasa? ¿Que te vas a mudar aquí? Pues puede ser, sí, depende. ¿De qué depende, Sel? Si me vas a venir a acosarme, sí. Sel, por Dios, ¿pero cómo voy a ir a acosarte? ¿Para qué te quiero acosar? Para robarme mis uvas. No, son mis uvas. No, esas uvas las traje yo del mercadillo. ¡Chicos! ¿Qué? Sel, Nacho, te ha compuesto una canción. Sí. ¿Qué es eso? Mira. Es una flauta. Mira, mira, para que veas, eh, para que veas. Es una flauta y no un... Dime. Mira. Ya verás, mira. Te va a dedicar a la canción del Titanic. Venga. Nacho Giselle, te amo mucho. Por favor, no me dejes. Por favor, no me dejes como palomas. Invoquemos a Chutulo, el dios del sol. El dios del sol. Por favor, sí. Yo creo que tienes que perdonarlo. Te ha compuesto una canción. Te quiere mucho. Piensa en ti. Piensa en ti. ¿Qué me lo he inventado de qué? Valkyrie, tócale la segunda. La segunda canción que tal. ¿Qué segunda canción? La segunda canción, la segunda, lo que sea. Algo. Ah, vale, vale, vale. Toca, toca, toca. Mira. Yo te amo, yo te amo mucho, mucho. Estoy enamorado de Tiesel. Por favor, no saltes. Panky, Panky, que va a saltar. Panky, que se mata, que se mata. Tío, Sel. Sel, no lo hagas, Sel. Sel, escúchame, Sel. Escúchame, venimos a ayudar. Es fatal, hay ganas de tiraros por ahí. Quiero decir por... Sí, sí, yo también, yo también. Por la... Sí, sí, sí. Sel, escúchame, por favor, te lo ruego. Por favor, que solo es una... A ver, esto es mentira. Esto es mentira. ¿Qué es esto? Es esto. Sel, esto no es nada. Esto es papel. Es papel, Natsuki. Es papel, Natsuki. Yo te quiero, no quiero el papel. Esto es papel, es efímero. No vale nada, mira. No vale nada. Es efímero, se fue. No existe. No está. ¿Has visto la referencia de la casa de papel? Ah, no, la verdad que no. Pues está ahí diciendo, estos dineros, papel, no sirve. Yo te quiero a ti, no el dinero. Yo te quiero. Algo ha cambiado. Algo ha cambiado, algo ha cambiado. Yo te quiero a ti, no el dinero, Sel. Digo, no, o sea, no a otra mujer como dice el libro. Yo a ti. Ah, ya, bueno. Sel. Pero espérate, Sel, a lo mejor te engaña diciéndote que, eh, no sé. ¿Puedes dejar de moverte, Sel, por favor? No puedo. Que no puedo teneros en cámara los dos. Sel, a lo mejor te ha engañado porque te ha dicho que le gusta una serie y es una mentira. A lo mejor por eso dices que te engaña. Sel, por ti haría un acto de amor. Dime qué acto de amor quieres que haga. Pues, pues... Que se tire. No, o sea, no quiero porque si no se convertirá en papilla y me quedaré sin Nacho. Exacto. ¿Entonces te gusta, Nacho? Ah, sí. ¡Dale un besito! ¡Toma! Sel. Pero es que no te lo mereces. Acabas de decir que estoy loca. Lo he escuchado. Tengo micrófono en todas partes. Espera. Micrófono en todas partes. Entonces cuando estoy, ya sabes, haciendo... Ah, menos mal. Era todo una broma entonces. Sí, de vez en cuando, cuando te metes a escondidas en el baño, te espío. Y se que haces cochinadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas? Tengo miedo. ¿De qué? Ah, ha gritado, me ha asustado, tío. Me ha asustado. ¡No! Menos mal, no se ha muerto, no se ha muerto. Menos mal, menos mal, menos mal. Ah, pero me lesioné el tobillo. Tobillo. Bueno, eh, Sel, entonces, ¿de verdad no lo hemos dejado? Acima de él morirá. No sé, prueba. A ver, tírate. A ver. Pues, Sel, lo has aplastado. Lo has matado, Sel. Gracioso. No quiero vivir mal. Vale, espera, que me tiro encima tú y ahí voy. Ahí está. Venga, uf. ¡No! ¡Pero! Oye, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Aquí todo el mundo se muere por todo o qué? O sea, primero, Pankri. O sea, se cae Sel encima de Pankri y Pankri se muere. Ve que encima de Sel se muere. ¿Y ahora qué hago? Ahora no tengo ni amigo ni novia. Ay, Dios mío. Siempre, chicos. Siempre pasa lo mismo. Y hoy, concretamente, mi novia me deja en Minecraft. Y mi amigo también se muere. Y todo esto acaba mal. Porque mis videos parecen un clipito increíble. ¡No lo entiendo!